¡Va, va, va! ¡Arriba! ¡Jordi, va! ¡Va! ¡Víctor, mira, mira! ¡Va, Víctor! Venga, Dani, tú solo. Venga, Sandra, corre. ¡Venga! ¡Sigue! 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 ¡Va, Dani! Esperate ahí, Dani. ¡Mirá a la Sandra! ¡Espera, espera, Dani! ¡Dani, espera! ¡Mira el Dani, Sandra! ¡Tira, tira, Sandra! ¡Dani, ahí, quieto! ¡Dani, ahí, ahí! ¡Mira el Dani, Sandra! ¡Rápido! ¡Viva el Enric! ¡Tenemos el derecho aquí! ¡Venga, libre este pase! ¡Tienes ayuda! ¡Dani, ahí, ahí, ahí! ¡Venga, Sandra, vamos a! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué chuta! ¡Rápido, busca el Dani! ¡Bien! ¡Mirá al Dani, al Enric! ¡Vamos! ¡Dani, bien! ¡Sigue, Dani, sigue! ¡Venga, vamos a! ¡Venga, me ha ido! ¡Venga, vamos a ir! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Venga, Sandra! ¡Venga, Sandra! ¡Vamos, Hiza! ¡Vamos, Dani! Venga, Sandra, ven y por arriba ya. Venga, Sandra,eties. Vamos, Henry. muy bien muy bien muy bien vamos vamos ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero levanta cabeza, campeón! ¡Vamos, Sandra! ¡Vamos, Sandra! ¡Vamos, Sandra! ¡Levanta cabeza, por favor! ¡Que intento jugar al fútbol! ¡Vamos! ¡No estás bien puesto! ¡Ahora no estás bien puesto! ¡Es esta tú! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Sandra! ¡Eres pata, de los cuajones! ¡Es pata! ¡Hostia! Es el riesgo, es el riesgo que tenemos. ¡Fenómeno! ¡Fenómeno! ¡Pero mírame! ¡Pase! ¡Interior! ¡Vamos! ¡Arriba la cabeza, por favor! ¡Arriba! ¡Arriba Tyron con la derecha! ¡Tayron! ¡Somos la primera parte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que volver! ¡Mira! ¡Mira! ¡Santreando! ¡Estamos bien! ¡Santreando! ¡Mira! 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 ¡Mira Sube Dani, sube. 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 Sube Dani, sube.